Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? ¿Conocen el tango La Cumparsita? Pues sí, lo conocemos muy bien y mis padres eran unos enamorados de La Cumparsita. ¿Ustedes saben que en el Río La Plata La Cumparsita es considerado el himno del tango? Sí, sí, sí. ¿Saben quién es el autor de La Cumparsita? Es uruguayo, pero el nombre... ¿No se escapa el nombre? Bueno, es Gerardo Matos Rodríguez y efectivamente es uruguayo. ¿Vosotros sois de...? Barcelona. Barcelona ciudad, nacidos aquí. Mi esposa sí, yo soy de Aragona. Ustedes sabían además que se estuvo indagando sobre la nacionalidad de Carlos Gardel y hay pruebas que indican que los orígenes de Gardel es de Cataluña y de Sabadell. El abuelo de Gardel era de Sabadell. Y a partir del año que viene se va a hacer una película que se va a llamar Gardel en Barcelona. Muchas gracias por la atención. Vale, de nada.